Creo que caí ya Ya, hemos caído algo Vale, cae un... Un dúo Ya digo, cae un dúo donde sumimos Ya bueno, ya... Mira, cae un dúo Un dúo, cae un dúo Estamos muertos Ya, pero hay cerca que ha caído uno, ¿no? Vale, escopeta a lo mejor que me han podido saber la verdad juego Vale, ya te han disparado No hay nada Buenísimo Yo he luchado por ahí Voy a... por aquí Tengo contigo Vale, te doy una escopeta... Pam, te doy la pam No hay nada No hay nada O sea, con que te he dicho que no me está cargando la tesura de una escopeta ¿Qué haces escopeta? Vale Qué bugueazo, juego Juego épico, tú He abierto una caja de municiones y ¿sabes qué me ha dado? Nada Vale No hay nada No hay nada Vale, vale, vale Vale Yo sé que ahí ha caído un hueco de sentido No, 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 no Vale, yo llevo bien, llevo bien de todo. No hay ganas de los copes. No pasa. No hay ganas de los copes. Furi, si encuentras una caja de munición, déjamela porfa. No hay ganas de los copes. No hay ganas de los copes. Vale. Toma. No se han copitado a otra. No hay ganas de los copes. No hay... ¿sabes dónde aquí una máquina de mejora? Vale, 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 ¿de dónde has caído tú? Ay, qué ricas, buenísima, yo es que me he distraído, cambian una cosa de ajuste, es que no es lo que yo tengo en la Switch Ah, era para eso, para mejorar el Switch Te juro que antes yo en refriega, en Switch Te juro que yo antes en refriega tiré las TNTs esas remotos Estaba a punto de morirme ¿Y sabes qué hice? Había ahí cinco personas campeando en el cubo donde yo había metido tres TNTs de esas ¿Y sabes qué pasó? Que completé la misión O sea, le di ahí a disparar, ¿no? Tenía los remotos en la mano Y me los cargé a los cinco, como el puto amo Estaban, no sé qué haciendo Eso no sé, que estaban haciendo ahí los cinco en el cubo Que de repente ahí venga, misión completada, chaval Y yo estaba Estudarse o campear ¿Cómo, qué? ¿Qué? 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 Bueno, pues se podría decir que les jodí el asunto, ¿no? Estarían ahí todos ellos intentándolo hacer y venga, yo voy yo Con las granas remotas y las cargas A ver, a ver, te voy a dar la pistola ¿Qué te ha dado? Vamos a tomar la grande Tengo seis minis y tres boticas Joder, no sé ¿Qué hago de mi nevea? ¿Me añadas a jugar, sí, no? ¿O trabajas? Y el domingo sí o sí vas Vale, a ver No, porque yo mañana, sábado, no tengo polio Joder A por mí Vale El dispara a nuestros asientos Vale, me va a decir que la está aquí Eh, cuidado, peor compa Creo que no salía aquí ¿Vas a coger este fusil? ¿Vas a coger este fusil? Ah, buah No le he registrado, eh He matado justamente Eh, tú llevas potis Minis Vale Ayer no, potis Yo soy mini ¿Qué apazona? ¿Qué acerca, pero? ¿Qué acerca, pero? ¡Oh, no! Él tiene su tapotis 50 50 ¿Apí oa zapotis? Ahí, ahí, atrás ¿Qué? 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 Buah, eh Esto se... Esto se digo yo que... Ya me acaba de perdiendo 50 Papu, yo ya estaré. Mira, aquí hemos ganado. Se veía el borde. Bueno, pues ese es el único que nos hemos encontrado en toda la partida y los otros dos, ¿no? Ya has visto a alguien y te relajas, ¿no? Pues, está tonto, ¿no? Vale, vale. ¡Hostia, hostia! Pues me he caído. Yo me he caído por la tentación de disparar. Va, va, va. Pero tengo 500, 400. No, 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 no. No, 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 no. Uff, eso me pasa a mí siempre en la play vale no le veo pero o tiene que estar por aquí, por algún arbusto de esos ahí abajo también hay uno, o en esa casa porque yo según he subido no lo he visto ¿en serio he gastado ciento y pico de materiales en subir? madre mía ya viene que soy lo que yo te he dicho que a lo mejor el tío ha tirado directamente para zonas porque de eso que te he dicho yo eso es lo que suelen hacer en PUS quedarse por ahí esperando ya ya venga ya dice este tío ya es real pues venga nosotros corremos que esto no es Fortnite de vez en cuando se te corta el micro ¿por qué? a mí la única vez que me hicieron una emboscada vale veo unos tíos vale detrás de esa montaña gente por eso es lo que he disparado no es que entran tío entran tío hostia la zona los que yo te he dicho de tu trabajo por ahí ahí no hostia hostia tú eh hostia tómate un botita yo al otro eh yo al otro dale super tocado super tocado yo le he quitado todo el escudo vas a matar tú a mi compañero rata inmunda te lo he explicado te lo he explicado con pelos y señales o sea te he estado tú qué fata tío qué fata qué has te dijiste tío ya me he cabreado lo has notado ¿no? tú mira ya 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 un franco legendario un barret que le metes 157 del cuerpo y le has dejado ya ya eh yo voy a rodear porque todavía me tengo que meter un botica tú en esta casa hay gente yo estoy aquí yo estoy aquí en un poquito metiendo en un botica eh yo la Thompson yo la Thompson yo la Thompson ¿qué es lo que es? ¿dónde están? vale uno no se uno no se buenísima ¿sabes qué les he hecho? ¿sabes qué les he hecho? Te lo digo Te digo el que les he hecho Ahí hay un tío, ahí hay un tío Ahí hay un tío, campeón No, revive, revive, revive Me mata, mata, mata Me mata, estoy listo aquí, aquí no aparece Revive, revive, revive El tío da malo, si me puedo Ya, ya, tú aseguras, tú aseguras la partida Tú aseguras la partida y revive Si ya somos dos contra uno Dios, tú has visto la aliada que les he hecho a sus tíos Se me han comido, chaval Vale, vale, sin escudo, eh Sin escudo, está aquí Le toca la zona Vale, está ahí, está súper tocado, eh Deja, habéis sido, chaval Muy malo Yo ha solo dos kills Bueno, construyendo, pero yo ha solo dos kills Y yo llevo a seis La Viva, si, yo le he hecho un huis No, 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 no ¡Ahhh! Sí, pero si yo te lo he dicho, que yo le había quitado el escudo un poco, y 25 de vida solo pero... Da 5-5 la tormenta. Hemos ganado anteriormente.